Hola, bienvenidas y bienvenidos a este su programa Amar la Ciencia. El día de hoy me encuentro acompañada de Daniel Olea. Dani, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Asu, gracias. Y en este programa estará lleno de dinosaurios que vivieron hace más de 170 mil años. Es correcto, Dani. El tema de hoy es la paleontología, una ciencia biológica derivada de las ciencias naturales que nos lleva a estudiar la evolución de la vida sobre la Tierra antes de la aparición del humano. En Puebla han sido encontrados varios fósiles en el estado. Por eso este programa es dedicado a los museos paleontológicos en Puebla y al estudio y cuidado de los fósiles. ¡Qué loco pensar que algún día caminaron los dinosaurios aquí en Puebla! Y además pensar que hay tantos fósiles en nuestras regiones y no solo de dinosaurios. Claro, Dani. Y no solamente eso, sino que también tendremos a un invitado que nos platicará un poco acerca de estos importantes temas. Ya quiero saber más sobre este tema. Yo también, Dani. Estoy muy emocionada. Este programa tiene diferentes secciones. Hoy, en el rincón de las regiones, Angie y Leo nos darán un recorrido por Puebla y sus yacimientos fosilíferos, dándonos un recorrido por varias zonas. Mientras que en Pequeciencia estaremos conociendo un poco acerca de las diferencias de la paleontología con otras ciencias, que creo que son muy importantes por aprender. En el buzón de la inquietud te responderemos todas tus dudas sobre este tema. Y en Pasa la Voz te estaremos recomendando un libro sobre fósiles en el estado de Puebla. Así que quédate hasta el final y disfruta de este programa que hemos hecho para ti. Oye, Dani. ¿Y tú has escarbado y encontrado algo en la Tierra? Sí, a su una vez escarbé y encontré una estrella de mar pegada con un caracol. Estuvo muy mágico ese momento. ¡Qué emocionante! Por eso me encanta la labor de los paleontólogos. Imagínate cuando descubren un fósil o huesos de dinosaurios. Todo el trabajo que queda por hacer es enorme. Hay muchas historias detrás de cada fósil. Y eso es lo que hacen los paleontólogos. Ellos van descubriendo el pasado geológico de la vida en la Tierra. Es correcto, Dani. ¿Y sabías que hay muchas zonas con registro de fósiles en el estado de Puebla? Pero mejor dejemos que Angie y Leo nos cuenten más sobre esto. Bueno, pues te invito a que veamos la siguiente cápsula para conocer más sobre el pasado de la vida en las regiones del estado de Puebla. Esto es... ¡El Rincón de las Regiones! ¡Hola, pequeñas y pequeños científicos! Hoy, en el Rincón de las Regiones, vamos a hablar sobre algo que nos gusta mucho a la mayoría. Los dinosaurios. Bueno, precisamente sobre la paleontología. Ya que esta ciencia natural estudia el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles. Y para eso me acompaña mi buena amiga Angie. ¿Cómo estás? ¡Hola, Leo! ¡Buen día! Como mencionas, hoy hablaremos sobre la paleontología. Ya que el estado de Puebla es uno de los más importantes en cuanto a riqueza de fósiles. Porque este cuenta con numerosos sitios de distintas edades geológicas. Los que se caracterizan por su gran diversidad de organismos. Así es. Algunos ejemplos son los ricos yacimientos fosilíferos de San Salvador, Plata Noaya, Raya, Los Agüevetes y Valsequillo. Por otra parte, la historia de la paleontología del estado de Puebla es extensa. Ya que los primeros estudios se remontan a finales del siglo XIX. Con los trabajos del maestro José Manzano y Jaramillo y los geólogos Félix y Lenk. Uno de los estudios más recientes es el estudio de los fósiles del profesor Juan Armenta Camacho. Quien dedicó gran parte de su vida al estudio de los fósiles de Valsequillo. Y a los investigadores del Instituto de Geología de la UNAM. Quienes con gran esfuerzo y dedicación descubrieron sitios paleontológicos importantes. Como Pie de Vaca, Los Agüevetes y Tlaulla. De hecho, los sitios fosilíferos del estado de Puebla son tan extraordinarios que son reconocidos internacionalmente. Tal es el caso de la cantera La Yúa, de la que hasta el momento se han extraído y catalogado más de 6.000 ejemplares. Entre los que destacan peces, reptiles e invertebrados marinos. Además, es muy importante destacar que el registro fósil del estado de Puebla ha sido fundamental para el desarrollo de la paleontología en México. Ya que mediante el estudio de los fósiles de Puebla, se formaron varios de los grupos de investigación que presentaron las bases de la actual paleontología en México. Oye Leo, es momento de que conozcamos algunos de los sitios fosilíferos más importantes del estado. Ahí les va la lista, pongan mucha atención. Primero tenemos al de San Salvador, Patlanoaya. De este sitio provenen algunos de los fósiles más antiguos del estado, con una edad que ronda los 300 millones de años. Los fósiles más destacables de este sitio son los del tiburón de Sierra en Espiral. Segundo, tenemos el sitio fósilífero de los reyes de Metzontla. Posee una gran diversidad de fósiles de lechos, plantas y hojas grandes, lo que sugiere que aproximadamente 280 millones de años en ese lugar existió una gran selva exótica con ríos y pantanos. También tenemos a Mazatepec, ubicado al norte del estado. Este sitio de edad jurásico tardía posee una edad aproximada de 150 millones de años. Este sitio se destaca por su abundancia de amuinotes, así como por el hallazgo del cráneo completo de un cocodrilo marino. Y por último, tenemos el sitio de San Felipe, Otlatepec. En este sitio se hallaron hace más de 30 años los únicos restos directos de dinosaurios para el estado. La identidad y edad de los restos de los dinosaurios de Otlatepec son inciertas, pero se cree que pudieron pertenecer a un dinosaurio carnívoro que vivió a finales del periodo jurásico tardío o principios del Cretácico temprano. Antes de terminar con la sección, les tenemos que hacer saber que es por eso que uno de los aspectos importantes de los estudios de paleontología es generar conocimiento científico, pero también hacer llegar dicho conocimiento de una forma sencilla a la población en general, a fin de hacer que la gente conozca más sobre la diversidad e importancia de los fósiles de su región. Angie, qué emocionante viaje dimos por el estado de Puebla, imaginando cómo fue la vida geológica antes aquí en nuestra tierra. Sin más por el momento, muchas gracias pequeñas y pequeños científicos por acompañarnos, muchas gracias Angie por estar aquí y como siempre nos vemos en el próximo El Rincón de las Regiones. ¡Gracias!